Buenos días, esta es la información. Padres de familia forman cuadrillas de trabajo y guardias para cuidar, fumigar y desasolvar planteles educativos tras el periodo vacacional de verano. Ante el retorno de miles de estudiantes y ante los casos de dengue que existen en Tamaulipas, los padres de familia se han mostrado preocupados con el regreso de sus hijos a las aulas, por lo que han decidido formar guardias para limpiar y desinfectar el inmueble, así como bancos y escritorios, además de retirar toda la maleza que exista en la institución y evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Carla Bernal y Félix Montero, padres de familia de la escuela primaria Pedro José Méndez, señalaron que se han coordinado y han formado equipos de guardias para cumplir con las tareas. Pues de hecho, en el transcurso de las guardias todos hemos estado haciendo nuestro trabajo, hemos estado limpiando las aulas correspondientes, desinfectando también para el regreso de los niños que no tengan ningún problema en la forma de que haya bacterias o algo, el desinfectado, la limpieza, vidrios, bancos, las áreas. En el transcurso de nuestras guardias vamos haciendo el aseo general. Desde el principio que nos tocan guardias andamos pintando lo que más se necesita, porque ahorita andamos con los jardines y todo eso chapoleando el monte, porque hay que crecer mucho la hiela. Y ya lo demás aquí adentro de los salones, pues en esta semana que viene ya para dejar todo limpio y para el día que entran los niños ya esté todo en condiciones de limpio, que ya no haya por ahí basura o rezagada. Para Grupo Mi Radio informó Fernando Valero.